Oh Madre Nuestra, tu Pueblo te aclama, danos tu protección, Virgen de Candelaria. Oh Madre Nuestra, tu Pueblo te aclama, danos tu protección, Virgen y Padre de Candelaria, nos llevas al templo. Entre tus brazos, como al niño de tu camino me traigo, Virgen de Candelaria, oh Madre Nuestra, tu Pueblo te aclama, danos tu protección, Tu nombre es de Candelaria, Candela encendida, es Jesucristo en tu camino y vida, el Espíritu de Nuestra, Virgen de Candelaria, oh Madre Nuestra, Tu Pueblo te aclama, danos tu protección, Virgen de Candelaria, oh Madre Nuestra, tu Pueblo te aclama, danos tu protección, En nuestro pueblo eres de Candelaria, oh Madre Nuestra, tu Pueblo te aclama, danos tu protección, bendita madre, oh Madre Nuestra, bendita madre, Padre de Amor, glores que ofrecemos, unidos como hermanos, obrecemos nuestro amor. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Lloras de la luz, el corazón, con cuantas demoras, embelesamos por tu dulzura, jugamos tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Por los entes, por los ancianos y todos los niños. Por los entes, por los ancianos y todos los niños, toda la luz, los pueblos te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Virgen de Catelaria, oh Madre Nuestra, tu pueblo te aclamo, daros tu protección. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra, todo el mundo te aclamará. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra, todo el mundo te aclamará. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra, todo el mundo te aclamará. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra, todo el mundo te aclamará. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra, todo el mundo te aclamará. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra, todo el mundo te aclamará. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra, todo el mundo te aclamará. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra, todo el mundo te aclamará. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra, todo el mundo te aclamará. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra, todo el mundo te aclamará. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra, todo el mundo te aclamará. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra, todo el mundo te aclamará. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra. Fíjense en la alegría, oh madre nuestra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 día, porque al finalizar la Santa Misa vamos a bendecir las promesas, las ofrendas y luego las entregan ustedes allá en la iglesia, sí por favor. Vamos a tratar de ubicar las imágenes de los santos patronos de las diferentes comunidades de nuestra parroquia. De este lado está la imagen de Nuestra Señora, patrona de nuestra parroquia, de nuestro pueblo y ubíquense ustedes en el lugar más apropiado. Le voy a suplicar también a todos que tengamos un poco de paciencia debido a la incomodidad quizás y vamos a hacer un poco breves en la celebración de la Santa Misa. Demos tiempo para que vayan ingresando entonces todos los hermanos, tanto de que portan las imágenes de nuestras comunidades, como también quienes les acompañan en la procesión. Si se pueden ubicar las imágenes de los santos patronos a la par de la imagen de Nuestra Señora de Candelaria, la imagen procesional, para que cada comunidad vaya reconociendo su imagen al terminar la Santa Eucaristía. También quiero pedirles a todos por favor que le brindemos fuertes aplausos a la Santísima Virgen de Candelaria, nuestra patrona, en esta solente procesión de entrada de flores. ¡Que viva la Santísima Virgen de Candelaria! Bueno, no muchos escuchó. ¡Que viva la Santísima Virgen de Candelaria! ¡Que viva! Ahora sí, yo sé que ya tienen hambre algunos y tienen sed, pero vamos a tener un poquito de paciencia para dar inicio a la Santa Eucaristía, mientras siguen ubicándose los hermanos que están haciendo su ingreso al Sagrado del Templo para celebrar con alegría la Santa Misa. ¡Que viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En un momento de silencio, route a Dios nuestros pecados... Todo que ha sido enviado para sanar a los contigos de corazón, Señor, ten piedad. Dicen que sí, después ya no. ¿Por qué has venido a llamar a los pecadores? Cristo, ten piedad. Dicen que sí, dicen que no, ¿verdad? Porque estás sentado aquí en el palco para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios todo poderoso, venga a misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, mantiene la vida eterna. Cantemos con alegría el lleno de gloria. Gracias. Van muy creídos. En la tierra pasados por el amado, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por ti, de esa gloria. Gloria a nuestro Dios, el vato de los cielos, en la tierra pasados por el amado, tú eres el cordero que quita el ser pecado. Gloria a nuestro Dios, el vato de los cielos, en la tierra pasados por el amado, tú eres el cordero que quita el ser pecado. Gloria a nuestro Dios, el vato de los cielos, en la tierra pasados por el amado, tú eres el cordero que quita el ser pecado. Gloria a nuestro Dios, el vato de los cielos, en la tierra pasados por el amado, tú eres el cordero que quita el ser pecado. Gloria a nuestro Dios, el vato de los cielos, en la tierra pasados por el amado, tú eres el cordero que quita el ser pecado. Gloria a nuestro Dios, el vato de los cielos, en la tierra pasados por el amado, tú eres el cordero que quita el ser pecado. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, el vato de los cielos, en la tierra pasados por el amado, tú eres el cordero que quita el ser pecado. Gloria a nuestro Dios, el vato de los cielos, en la tierra pasados por el amado, tú eres el cordero que quita el ser pecado. Gloria a nuestro Dios, el vato de los cielos, en la tierra pasados por el amado, tú eres el cordero que quita el ser pecado. Gloria a nuestro Amado, tú eres el cordero que quita el ser pecado. Gracias. 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 Hasta aquí finalizo. Gracias por todo. Se me cuida.